Hola, muy bienvenidos a esta nueva lectura semanal de las energías para las llamas gemelas de esta semana, de este día, martes 26 de octubre hasta el próximo martes 2 de noviembre en esta ocasión voy a utilizar este tarot tradicional de Raider White y principalmente hoy voy a utilizar solo este oráculo, el oráculo del amor y el romance de Dorin Virtue voy a sacar varias cartas de este oráculo en vez de utilizar otros así que bueno, ya estamos preparados y vamos a comenzar con esta lectura comenzamos, vamos a mezclar las cartas del tarot y vamos a preguntar a nuestros guías con la compañía de nuestros hermosos cristales naturales y bellos adquiridos cuarzo, citrino, piedra del oritor, cuamatista toda la energía necesaria para conectar con la divinidad y mi ser superior para sacar lo mejor de esta lectura de esta semana y vamos a sacar 8 cartas del tarot primero estas me gustan porque ocupan menos espacio son bastante, un tamaño más manejable en cambio tenemos estas que son las de los oráculos que generalmente son muy grandes y acá voy a sacar por el momento voy a sacar 3 y luego vamos a sacar algunas más para concluir con la lectura voy a comenzar a girarlas voy a correr mis piedras un poquito y giramos las 3 cartas del oráculo del romance muy, muy bien voy contándoles que cartas tenemos para esta lectura del día de hoy tenemos el rey de oro tenemos nuevamente la hermosa energía inocente de almas muy conectadas y de mucha armonía que es del 6 de copas que habla de recuerdos de reminiscencias luego tenemos la potente energía de la reina de bastos que es una mujer de mucha determinación el 3 de copas el as de espadas la carta de los enamorados marcando las bellas conexiones de llamas gemelas el 9 sería de bastos si no 10 perdón el 10 de bastos y el caballero de espadas de las cartas del oráculo les comento que tenemos la de llamar a tu alma gemela o en este caso son llamas gemelas porque estamos hablando de conexiones de llamas gemelas cuando estoy haciendo una lectura específicamente para llamas gemelas la carta de la boda y la carta de hacer el esfuerzo y no es menor el detalle de que también la imagen trae a dos niñitos hermosos abrazados la energía del niño sigue presente aquí en esta lectura como las lecturas anteriores la energía del 6 de copas que es la energía en la inocencia de la conexión de almas pura e inocente esta conexión se desarrolla más y se desarrolla mejor cuando conectamos con nuestro niño interno y lo sanamos cuando sanamos nuestro niño interno nuestra relación con nuestra llama gemela es como la de dos niños que tienen esa capacidad de asombro siempre abierta de sus mentes muy conectadas y de una sensación de sentimientos muy fuertes y conectados a través de la inocencia la pureza de la conexión se representa por estos niños que están dentro de cuerpos adultos pero siempre están esos niños internos y al estar sanando estos niños internos para las personas que están viendo esta lectura en este momento que muchos han estado haciendo trabajo de sanación esta energía se ve muy muy positiva en esta semana les cuento que tenemos muchas posibilidades de reencuentros de comunicaciones y de avances en esta semana tenemos la energía del masculino muy determinado a tomar acción porque el caballo de espadas significa que hay un movimiento hacia adelante porque tanto la carta del caballero de espadas como el caballero de bastos son caballos veloces no es como el caballo de oro o el de copa que son muy gentiles sino que estos son de movimientos rápidos de acciones a tomar en muchos casos la energía masculina está más determinada y con más acción porque también percibe la energía femenina que está en una postura muy bien determinada muy bien parada la energía femenina en este caso está en su poder que significa estar en su poder en el conocimiento de su poder creador el conocimiento de su conexión esta persona o las personas que están viendo este vídeo y a quienes le resuenan como siempre vuelvo a repetir algo que digo siempre si te resuena lo tomas y si no lo dejas si les resuena muchas femeninas están en una postura de tomar su poder personal el tomar su poder personal quiere decir reconocer su conexión como genuina y ya no más dudas es estar determinada a realmente trabajarse a sí misma para poder lograr su mejor versión y poder lograr la unión ya sin más rodeos esta energía se presenta para ambos el masculino y el femenino es una energía de más tomar acciones estas acciones hacen que se suelte esta actitud que puede haber estado presente para muchos o quizás aún esté presente para los que tengan esta energía presente que es la energía de la carga pesada no tienen que tener ninguna carga pesada encima de sus hombros lo que se recomienda para las conexiones de llamas gemenas verdaderas es la fe y la confianza no tiene que ser una carga pesada no tiene que sentirse difícil llegar a nuestra mejor versión cuando llegamos a nuestra mejor versión atraemos a nuestras llamas gemelas como un imán porque es nuestro espejo al estar luchando en la energía de la lucha de la carencia de la carga pesada solo logramos obtener más de lo mismo o sea más carga pesada más lucha entonces recomiendo a las personas que se sienten de este modo desapegarse un poco del tema de la llama gemela aunque no quiere decir que se rindan o que renuncien sino sería una rendición más sana les voy a mostrar y les voy a dejar el link del video de la rendición y el poder de la rendición que es una es el soltar o desapegarse pero a la vez no soltando la conexión sino teniendo las puertas abiertas y todas las posibilidades pero lo que ayuda mucho es empezar a vivir la vida para nosotros mismos siempre recomiendo pero también lo han tomado bastante mal cuando hablo de no relacionarse con otras personas realmente para tomar este consejo que están muy seguros de ser una llama gemela porque no quiero condicionar a nadie si no son llamas gemelas por supuesto que tienen todas las posibilidades de conectar con las personas que ustedes quieran pero si son llamas gemelas y realmente quieren unirse a su llama gemela no importa si no se quieren unir son libres todos tienen el libre albedrío pero las llamas gemelas acordaron esta reunión para el bien del planeta y eso se explica lo explico en muchos videos así que recomiendo que vayan a la lista de reproducción llamas gemelas toda la información y ahí hay muchos pormenores y muchos detalles que a veces me preguntan en comentarios y yo ya los hablé en todos los videos hablé un montón yo trato de responder los comentarios más que puedo pero hay cosas que ya las hablé muchísimo entonces les recomiendo que vayan a ver esas listas de reproducción la de llamas gemelas toda la información entonces lo que necesitan hacer para reconectar con su llama gemela es reconectar con ustedes mismos ustedes mismas o sea empezar a disfrutar de la vida y esto lo que quería apartar es que disfrutar de la vida no creo que sea estar con otras personas pero bueno lo explicado anterior es lo que ya les dije sino empezar a disfrutar de la vida de salir un poco más de realizar sus hobbies de sentirse realizados de tener proyectos de vida todo eso que los impulsa a salir adelante pero sin estancarse con la energía de las llamas gemelas sino con una fe absoluta de que cuando logran esa plenitud en sus vidas esto es magnético para la verdadera llama gemela y si no tienen una llama gemela es magnético también para atraer relaciones más saludables el estar siempre en conexión con uno mismo y disfrutar de la vida para eso el trabajo interno siempre es limpiar energía sanar el niño interior alineamiento de sus chakras esto se puede hacer a través de meditaciones de visualizaciones hay muchísimas formas de hacer trabajo interno y sanar entonces eso era lo que les quería recomendar a las personas que están en la energía de la pesadez y para otros los que están más conectados con el general de esta energía esta parte de la carga pesada es dejada atrás porque vienen cosas mucho mejores con esa determinación masculino y femenino más determinados la reina de bastos en su poder conectada con su intuición porque aquí este gatito negro marca está muy conectada a esta carta con la carta de la sacerdotisa y está muy bien plantada esa sería la frase muy bien plantada y el masculino con más resolución sea estado en estancamiento o sin acción esta energía de la reina refleja un masculino más decidido o siempre hablo de energías o para la persona que está viendo este video su contraparte viene con mucha más fuerza porque tenemos esta carta de los amantes para muchos puede ser una confirmación de su conexión como llamas gemelas también tenemos la energía de la celebración en esta semana la celebración o la es una carta que habla de celebraciones de de todas cosas que son positivas para la conexión y siempre de sentimientos al tener copas presentes pero tenemos acá la carta del oráculo que se las voy a leer también que habla de hacer el esfuerzo hacer el esfuerzo dice el gran amor vale la pena tomar los pasos que estás guiado a tomar y vale la pena porque esto puede hacer que ustedes conecten mejor y logren más reuniones más avances con la carta de la boda que también habla de algo más comprometido algo mucho más avanzado de lo que ya tenían y habla de que esta situación involucra el matrimonio a veces el matrimonio no tiene tanto que ver con el matrimonio como lo conocemos en esta tercera dimensión sino de la fusión y de la alquimia de las almas de las llamas gemelas que entran en matrimonio alquímico cuando están en esa vibración alta y conectan un poco mejor viene esa fusión y cuando hacen fusión se transforma en el hierogamos o el matrimonio alquímico y esto es posible si ustedes siguen trabajando su energía para lo mejor para estar en positivo para sentirse mejor ustedes mismos sin estar totalmente dependiendo de a ver qué pasa con la llama gemela ustedes cuando están conectados con ustedes mismos al ser uno con la llama gemela esta es la parte más importante a tomar conciencia son uno entonces nunca es que el otro está menos despierto que uno está más evolucionado que el otro tiene pareja y yo no y por qué él y yo no es que ustedes mismos no están listos porque el estar listo es tomar la conciencia de que son uno no hay otro tu llama gemela no es un otro que está menos evolucionado sino que sus acciones también tienen mucho que ver con tus creencias de lo que piensas que va a hacer tus creencias manifiestan tu realidad y esto incluye todo en la vida e incluye más que nada también a la conexión de las llamas gemelas al ser un gran espejo y acá habla de llamar a tu alma gemela o tu llama gemela y esto habla de las plegarias afirmaciones y visualizaciones que ayudan a unirse pero siempre recomiendo que las visualizaciones no pongan el rostro de su llama gemela sino que el título pongan de la llama gemela no a la persona no no hagan nada con la energía de una persona y menos cuando no están seguros si es su llama gemela o sea visualicen su felicidad máxima y no visualicen a esa persona con un rostro sino a que sea su llama gemela verdadera que esté con ustedes quizás no sea la que ustedes piensan y quizás sea otra y va a ser lo mejor para ustedes entonces las visualizaciones y el pedir a la llama gemela al universo a nuestros guías a nuestro ser superior siempre viene a través de la meditación y de visualizar qué es lo mejor para ti sin visualizar a determinada persona en especial importante entonces también tenemos estas dos cartas relacionadas que es la carta de la comunicación que puede abrirse para muchos en una actitud más determinada del masculino o de la energía contra parte de las personas que están viendo este vídeo una mayor determinación para actuar y para comunicarse tenemos este haz de espadas que significa nuevas comunicaciones cosas interesantes y nuevos comienzos para la conexión de llamas gemelas entonces también a través del amor divino el hierogamos el matrimonio alquímico que se representa en la carta de la boda las bodas alquímicas que pueden ser físicas también pero ustedes lo determinan con sus pensamientos creadores y tenemos el matrimonio alquímico del alma que forma esta tercera energía la tercera energía tienen las parejas de llamas gemelas unidas haciendo el entorno un mundo mejor y más si son más parejas unidas como siempre estoy diciendo entonces como yo les dije anteriormente voy a sacar varias cartas vamos a sacar cuatro más y concluimos esta lectura que yo creo que les va a gustar muchísimo porque la energía está muy hermosa muy bien vamos a sacar cuatro más como les dije una dos tres y cuatro perfecto y ya se las voy a mostrar acá tenemos estas cuatro cartitas y tenemos la primera que se llama amate primero a ti muy conectado con lo que les estuve diciendo tenemos la carta del muy pronto conectado con la energía de la determinación que tienen ambos en forma de espejo tenemos la de los factores religiosos o factores de creencias y la carta de la pasión que si todo esto se da en conjunto en esta hermosa captura de pantalla que tenemos para esta semana mucho mejor que la semana anterior ustedes van a lograr esta pasión les voy a leer una por una estas cartas que salieron la carta de la pasión dice permite a tu corazón y alma cantar con alegría esto también tiene mucho que ver con lo que les dije anteriormente de que se trata de uno estar feliz en sí mismo consigo mismo vivir feliz aunque no esté la llama gemela esto hace que luego la llama gemela venga con determinación y compasión y mucha energía para eso ustedes tienen que lograr conectar con ustedes mismos tener sus proyectos hacer su vida lo más feliz posible disfrutar de la vida sin estar tirados en una cama llorando por la llama gemela que se fue renegando porque tiene pareja y esto que el otro que todo eso ustedes lo pueden transmutar al ustedes trabajar en ustedes mismos cuando ustedes trabajan en ustedes mismos no importan las circunstancias lo que esté pasando que parezca imposible todo puede cambiar a ustedes cambiar por dentro a su mejor versión a su versión más positiva y esto también puede ser que ustedes canten así como a mí me gusta cantar vi en un comentario que me preguntaron por qué cantás y porque me encanta porque es lo que me gusta y lo publico en el canal también porque me encanta cantar porque soy cantante y tengo este canal y tengo la posibilidad de mostrar lo que hago y entonces lo hago por supuesto no es que siempre tengo que transmitir un mensaje para para la comunidad de Llamas Gemelas las canciones mías mis canciones a veces tienen letras que son tristes a veces tienen letras que son alegres a mí lo que me gusta es mostrar mi capacidad como cantante no es que estoy siempre transmitiendo un mensaje y cuando estoy transmitiendo un mensaje que puede ser lindo para la comunidad de Llamas Gemelas les pongo la letra correspondiente o sea cuando ustedes no ven que tiene letra ni en descripción ni le puse la letra no es que tenga ser una letra que a ustedes les interese sino que a lo mejor quiero que me escuchen cantar así que bueno quería aclarar esto también entonces sigan su pasión como es mi pasión la música eso a mí me ayuda a centrarme y estar positiva ustedes también tendrán la suya busquen su pasión y luego vendrá el resto y esa pasión de ustedes trae ese apasionamiento de su Llamas Gemelas al ser un espejo bueno factores religiosos acá hablamos no de factores religiosos por religiosos por creencias no es de factores religiosos por religiones sino por creencias limitantes y acá dice que tu vida amorosa está siendo influenciada por tus creencias y camino espiritual y esto es muy importante ya que las creencias que nos limitan son las que nos ponen esos bloques y esos obstáculos que no nos dejan avanzar en la conexión entonces es momento de limpiar creencias limitantes el Ho'oponopono también sirve para borrar creencias yo cuando siento que estoy en una en un pensamiento negativo en una creencia que me pueda afectar empiezo a hacer como un mantra en mi mente el lo siento perdóname gracias te amo en cualquier orden que ustedes quieran lo siento perdóname gracias te amo lo siento perdóname gracias te amo esto lo que hace es borrar las creencias limitantes que podamos haber adquirido anteriormente y al borrar esas creencias limitantes también podemos avanzar el camino esa es otra técnica muy buena de sanación luego tenemos la carta de muy pronto muy pronto al tener esta energía determinada ambos como espejo se da que muy pronto dice realmente decide qué es lo que quieres y esto va a llegar a ti ahora mismo muy pronto esta energía de llamar a tu matrimonio alquímico a la energía del compromiso de la boda de las mejoras de las uniones según el estadio en que estés va a ser siempre un paso más adelante o a veces muchos pasos más adelante si si puedes realmente transmutar esa energía negativa la energía de la carga pesada y entrar en la felicidad esta carta también habla de estar en nuestra energía más positiva de disfrutar esta carta por ejemplo muestra como estar con amigos festejando reunirte con tus amigas con tus amigos salir más salir a comer salir a tomar algo salir a caminar para mí es muy terapéutico la caminata la naturaleza todo eso que te hace sentir mejor y bueno tenemos la de amarnos primero que dice que tu respeto por ti mismo hace que seas mucho más románticamente atractivo y eso también habla de que si tú no te amas a ti mismo si no trabajas tu niño interno tu sería de abandono eso se refleja también en tu conexión de llamas gemelas por supuesto entonces amate más siéntete hermoso háblate al espejo dite que bello bella eres todos los días todas las mañanas como le dije anteriormente si tú te ves bello tu llamas gemelas te ve bello bella si tú te sientes hermoso el mundo te ve hermoso hermosa entonces trabaja esa autoestima también les voy a dejar links para trabajar la autoestima que hay un video que hice en una traducción un subtitulado en mi otro canal complementos divinos camino al hogar que es de Alexandra Doviges que es una técnica de sanación para sanar la autoestima y se los voy a dejar también en la descripción entonces tenemos pasión amarnos primero el muy pronto las creencias limitantes que tenemos que borrar y compromiso tenemos el hacer el esfuerzo significa que el gran amor vale la pena tomar los pasos que eres guiado a tomar y esos pasos son los de trabajar en tu sanación y en sentirte cada vez mejor para que esto atraiga a tu llama gemela porque dice llamando a tu llama gemela a veces no solo las visualizaciones o las meditaciones atraen a tu llama gemela sino lo es tu energía sanada estando en ese hermoso niño interno sanado llegan a ser dos hermosos niños que se aman con esta imagen quiero concluir esta hermosa lectura y yo creo que les ha gustado mucho perdón no me extendí mucho con el rey de oros el rey de oros habla siempre de traer el cielo a la tierra entonces esta energía de arraigar a tierra significa que toda la parte espiritual como es arriba es abajo siempre puede ser traído al mundo físico el matrimonio alquímico puede ser traído al mundo físico también entonces como es arriba es abajo si haces esa fusión de almas ese matrimonio alquímico con tu energía de magnetismo por estar positivo todo eso viene al plano físico y te reúnes de forma física entonces espero que les haya gustado mucho y nos vamos a ver en un próximo video que tengan la mejor de las semanas y reflejen toda esta energía hacia ustedes mismos nos vemos adiós gracias nos vemos en un próximo en un próximo en un próximo Gracias.